El Ministerio de Salud y Protección Social informó a los colombianos el número de casos de COVID-19 que hay en nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional. Lamentamos esta circunstancia y la expresamos a cada uno de los miembros de nuestras fuerzas que han resultado infectados toda nuestra solidaridad, lo mismo sus familias. Estas cifras dan cuenta del riesgo que nuestros uniformados están expuestos todos los días en cumplimiento de su deber y por eso hemos trabajado desde el primer día junto al Ministerio de Salud en mitigar ese riesgo y evitar al máximo el contagio entre nuestros soldados y policías. Desde enero hemos expedido protocolos y lineamientos alineados con el Ministerio de Salud para la prevención del contagio del COVID-19 y el establecimiento de rutas de atención cuando se presenta, incluso sospecha de casos. Estos protocolos han sido reforzados y actualizados de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud conforme avanza la pandemia. Se han adoptado todas las medidas de prevención del contagio como aislamiento preventivo, distancia social y uso de elementos de bioseguridad. También se ha trabajado en una pronta atención cuando se presentan casos sospechosos para evitar la propagación dentro de las unidades militares y policiales. Se ha hecho un trabajo muy importante desde las direcciones de sanidad militar y policial, articulados con las autoridades de salud municipales, departamentales y nacionales, así como desde cada una de las unidades para evitar una mayor propagación y atender a nuestros uniformados. Esto continuará y seguiremos siendo muy estrictos en su aplicación, en coordinación con las gobernaciones y alcaldías, porque la Fuerza Pública no puede dejar de cumplir su misionalidad. Aquí debemos ser claros, el nivel de contagio se ha dado porque, a pesar de todas las medidas para evitarlo, el trabajo de nuestra Fuerza Pública en el día a día con las comunidades es monumental. Nuestros militares y policías trabajan todos los días en las calles, en los barrios, en los pueblos y veredas de nuestro país, garantizando la seguridad, el cumplimiento de las medidas y apoyando a los colombianos y sabemos que eso los expone a posibles contagios de COVID-19. Ellos se arriesgan por nuestra seguridad y por eso somos los primeros interesados en garantizarles su protección frente a la pandemia. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han sido claves en la atención de esta emergencia sanitaria en todo el país. Han sido uno de los principales apoyos del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales, no sólo para garantizar el cumplimiento de las medidas que buscan prevenir el contagio del COVID-19, sino también facilitando la logística para la atención de las poblaciones más vulnerables de Colombia. Por eso a ellos debemos agradecerle a diario su esfuerzo, su sacrificio y su compromiso con los colombianos.